En los últimos tres meses, 34 agentes de seguridad y tránsito municipal de San Francisco del Rincón han sido sancionados por el Consejo de Honor y Justicia. Ocho de ellos han sido definitivamente cesados de sus funciones. Bien, esta y más información tenemos hoy para ti. Ayúdanos a compartir con todos esta transmisión para que más personas se enteren. No te olvides de seguir nuestra página de enlace libre. Bien, pues quédate con nosotros, tenemos mucha información. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Bien, arrancamos con la información. Accidentes. Dos menores de edad en estado etílico derraparon de su motocicleta en San Francisco del Rincón y resultaron heridos. Ante la llamada de emergencias, los elementos de protección civil llegaron a la calle Vilcarmen de la colonia Villas de Guadalupe, donde brindaron atención a los adolescentes. El de 17 años resultó con evidentes raspones en su abdomen. Y su compañero, un año menor que él, tenía algunos golpes en su espalda baja. Finalmente ninguno requirió el traslado y la motocicleta ya no estaba cuando los elementos de tránsito municipal llegaron. ¿Qué habría pasado si algún peatón o conductor se hubiera visto involucrado transitando en su derecho y sin deberla ni tenerla? Bueno, ahora imagina que estás a punto de terminar tu jornada laboral ya por la tarde-noche, con lo poco o mucho que hayas logrado vender. Y sin más, un amante de lo ajeno llega y se lleva lo equivalente a todo tu trabajo del día. Bueno, pues esto precisamente le pasó a un hombre adulto mayor ya cerca de cerrar su tienda de abarrotes ubicado en la colonia La Esperanza Ofonaco, en San Francisco del Rincón, este fin de semana. Aún con los intentos de proteger lo suyo, el hombre no pudo hacer mucho ante la amenaza de ser golpeado por este hombre, de quien resulta casi imposible conocer su identidad, irónicamente aquí portando su casco protector. Eran las 9 de la noche cuando este incidente ocurrió. Una botella con salsa fue lo único que tenía a la mano, fue suficiente para que el presunto responsable se llevara el dinero con todo y su charola. Aunque le despojaron de su dinero, indudablemente se quedó con la frustración y el susto que posiblemente estos sí nadie les podrá quitar. Y hablando de seguridad, la Secretaría en San Francisco del Rincón confirmó que ocho elementos de seguridad fueron cesados definitivamente de la institución por el Consejo de Honor y Justicia y 26 más fueron suspendidos por diferentes faltas que fueron evaluadas y resueltas que van desde 1 a 90 días. Además de 15 expedientes se concluyeron en los últimos tres meses, pero se iniciaron 21 más. Afirmó el secretario de Seguridad, Hugo Romero, que la mayoría se debió por faltas disciplinarias como desobediencia o la falta de respeto internas, aunque uno de ellos con 90 días de sanción por la filtración de imágenes sensibles fuera de la corporación. A dos integrantes se les suspendió por 30 días por abandonar su puesto durante una iluminación, al momento en que derivó justamente un homicidio a la zona. Además, a un integrante de tránsito se les suspendió por 45 días por intentar pedir dinero a un ciudadano, quien se atrevió a denunciar en asuntos internos. Hugo Romero señaló que el afectado no necesita probar nada, solo la responsabilidad de denunciar. Invitó a la ciudadanía para acercarse y tener confianza a que se dará seguimiento a su queja. Miren, el ciudadano no tiene la carga de probar, el ciudadano solamente tiene, se puede decir, la responsabilidad de denunciar, de hacer esta queja ante la secretaría para que nosotros la investiguemos. Entonces, más bien la carga probatoria estaría en nosotros de investigar y ver si sería o no. Siempre que el usuario, que los ciudadanos detecten que están siendo víctimas de algún abuso de autoridad o de algún acto de corrupción, lo que tienen que verificar es pedirle al integrante que se identifique. Todos portan un gafete en el uniforme. Si no, acceden a estos oficiales de policía a identificarse. Entonces, bueno, esa ya será la primera falta, el número de patrulla. Y lo que es también muy importante es que ubiquen el lugar donde tienen este problema, el día y la hora. Con esos tres datos, son datos suficientes para nosotros decidir, saber quiénes estaban adorando esa unidad. De ahí se pueden iniciar este procedimiento, las patrullas, las nuevas, todas tienen cámaras. ¿Y respecto a denuncias por presunto abuso de la fuerza o abuso de autoridad? Sí, no tenemos en el momento alguna sanción. Sí tenemos expedientes que se están tratando en el consejo, que están pendientes de resolución. Bien, pues aquí sus palabras. Ahora, si tú tienes alguna queja o denuncia y tienes confianza, estos son los números que tienen disponibles. El secretario anunció que próximamente tendrán una ventanilla dedicada para realizar denuncias personales. Vamos a instalar una oficina externa en la unidad de asuntos internos para instalarlas fuera de la corporación. Que van a poder recibir las denuncias y quejas que haga la ciudadanía por mal comportamiento de los integrantes de cualquiera de las áreas. Y estará en Electricio Manzana. Cuéntanos qué opinas. Por cierto, los ocho elementos que fueron cesados definitivamente confirmaron que se debió por acumular más de 13 asistencias injustificadas a laborar dentro de 30 días. Y aún dos casos pendientes por resolverse. Y bueno, es oficial. San Francisco de Ricón contará con un nuevo monumento que no solo dará identidad al municipio, sino dará visibilidad al trabajo y talento de las mujeres que por años se han dedicado a la fabricación del sombrero. El tradicional. En anteriores rinconexiones te compartimos en qué consiste este proyecto con el que se formó un comité para diseñar cada una de sus partes y quien estaría detrás del esculpido de la tejedora. Por lo que este lunes arrancaron oficialmente en manos de la escultora franco rinconesa Zaira Sainz, que detalló que han buscado inspiración en rostros genuinos de mujeres que a lo largo del tiempo dieron sus manos para tejer esta parte de la identidad franco rinconesa. Este se ubica sobre el boulevard Juvetino Rosas, justo en la entrada del municipio, en la bifurcación con la entrada al Camino Viejo. Según informaron, la obra contará con una inversión de 885 pesos, un poco más, con el cual se construirá una base metálica en forma de sombrero. Una jardinera y, por supuesto, se colocará la escultura. Buscan representar la fuerza y interés a las mujeres como pilar de la sociedad. Darles ese enaltecimiento, ese reconocimiento bien merecido a las tejedoras de nuestro municipio. Y que Zaira Sainz con el Rincón tenga también cómo recibir cobrados abiertos a toda la gente que me visita aquí a la entrada principal. Que más allá de las mujeres franco rinconeses, que son la base de la familia, también con una importante base económica dentro de la familia. Es un sueño hecho realidad y para mí es un tema de una cobranza extrajudicial que ya era justa y necesaria en el tema de la equidad de género. Vamos a armar una exposición para que se justifique también el tema de este proyecto y que se sepa cómo fue todo el proceso de creación. Ellos ya traían un proyecto del tema, o sea, ya traían con muchísima claridad la parte de la historia de San Francisco del Rincón y de la importancia que ha generado la mujer tejedora al paso del tiempo. Pues fue una invitación que me hicieron desde mayo y lo veía yo como algo muy lejano. Empecé yo con el proceso creativo, con la inspiración. Ha sido un trabajo pues igual en conjunto con Enlace Libre desde que vimos la pauta para ver si nos dotaban de algún material. Como mujer franco rancónense para mí ha sido un orgullo el haber sido invitada como artista de la ciudad a dotar algo tan importante para mi ciudad. Con todo el corazón y cariño he estado trabajando en este proceso creativo y artístico. Sabrá cuidarla y pues ojalá y esta administración y próxima, sobre todo que luego no se descuiden cuanto a mantenimiento. Cabe señalar que esta escultura no será el único homenaje a quienes se han dedicado al oficio más representativo de San Francisco del Rincón. Pues junto a ella serán colocadas placas o nombres completos de quienes han formado parte de estas tradiciones en el pasado y en el presente. Mismos que serán recopilados mediante una convocatoria. Es correcto, es una convocatoria abierta para todos los rancorrinconenses que tengan algún antecedente, algún día pasado que se dedicó a esta actividad. Es el momento en que sean reconocidos para que quede aplaznado en esta glorieta. Y obviamente ahí están a través de las redes sociales que están recabando la información para poder el día de la inauguración quede aplaznado a toda la gente que tuvo el interés de que quede ahí en la plaquita el nombre del familiar o de la tejedora reconocida. Veremos de la manera más rápida posible, obviamente con las precauciones adecuadas y sin causar tantas molestias. Bien, pues así lo adelantó el alcalde Antonio Marún. Sin duda esta escultura dará recibimiento a quienes visiten este municipio y sobre todo complementará la escultura del tejedor que se encuentra a tan solo algunos metros sobre el Camino Viejo. Cuéntanos qué opinas. Más adelante te daremos información respecto a la convocatoria, pues no han dado mayores detalles. En otra información, con un monto de 660 pesos por estudiante, las autoridades municipales de Purísima del Rincón entregaron becas. En la escuela primaria Belisario Domínguez. Un apoyo que hasta ahora no había recibido esta escuela. Los beneficiarios fueron 12 alumnos de cuarto, quinto y sexto grado quienes recibieron su primer monto de la mano de las autoridades, lo que generó felicidad tanto a ellos como a sus papás. El director de Educación Municipal Gerardo Reyes, profesor, explicó que el programa de becas Transforma y Trasciende consiste en un apoyo bimestral por excelencia académica, por lo que este incentivo ayudará a tanto la economía de las familias como la motivación de los alumnos a esforzarse cada día más. Curso Propedéutico de la Preparatoria Regional del Rincón Inscripciones abiertas Iniciamos el 10 de febrero, te esperamos Preparatoria Regional del Rincón Secretaría de Educación de Guanajuato Continuamos en Rinconexión, ayúdanos a compartir esta transmisión y sobre todo comenta aquí abajo sobre lo que pasa en tu colonia o comunidad. Cambiemos de información, se acerca ya este viernes 2 de febrero el Día de la Candelaria. Carlos nos cuenta esta historia. Si tu porción de rosca de reyes salió con la figura del niño Dios, quizá te toque cooperar para los tamales del Día de la Candelaria, pero ¿cuánto puede costar? Considerando que prepares una reunión para 20 personas, puede que necesites aproximadamente 15 kilos de masa quebrada, lo que significa una inversión de cerca de 127 pesos. Mientras que la carne, ya sea res o pollo, puede generarte un gasto de entre 60 y 70 pesos, más otros 70 pesos entre la manteca, la hoja de maíz y los ingredientes para la salsa. Estamos hablando de que se requieren poco más de 260 pesos para elaborar cerca de 100 tamales, sin embargo, a esto debe sumarse la bebida que comúnmente puede tratarse de café, ponche o atole. Cabe señalar que coloquialmente la elaboración de los tamales no recae en una sola persona, pues cada rosca de reyes puede contener entre 2 y 6 figuras del niño Dios. Pero cuéntanos, ¿te tocará cooperar para los tamales este próximo 2 de febrero? Pues aquí está la información, un tamal o dos no le cae nada mal a nadie. Y bueno, un encuentro poco usual se acerca a los reinos del rincón. Así decidieron llamarle con respeto y orgullo los integrantes de distintas agrupaciones de aficionados y deportistas en actividades que aseguran se realizaban en la época medieval, un periodo que terminó ya hace más de 500 años. Sobre todo en Europa, ellos son de distintas partes de Guanajuato y en algunos otros estados. Bueno, será este domingo 4 de febrero cuando la justa y la fiesta temática inicia en la presa de Cañada de Negros en Purísima del Ricón, por lo que han invitado a las familias a disfrutar de las distintas expresiones con las que decenas de alumnos e instructores son parte. Esto, hacia las 11 de la mañana, llevarán a todo un itinerario incluyendo arquería medieval, lanzamiento de hachas, batallas de caballeros, esgrima, batallas medievales y distintas atracciones como un desfile antes del mediodía, incluyendo disfraces, antojitos para comer y hasta una taberna. Pues bien, un evento poco común sin duda. El Club Alianza del Bajío extendió la invitación para todos con un acceso de 60 pesos otorgando pase libre a los menores de 12 años. Suena interesante, ¿no? Bien, pues habrá otra actividad para febrero. Aquí Luz no la cuenta. Y cambiando de información, estamos a punto de iniciar el mes de febrero, más conocido como el mes del amor y en San Francisco del Rincón ahora buscan celebrarlo con energía deportiva en la tercera edición de Rally de San Valentín. La cita será el próximo domingo 18 de febrero a las 8 de la mañana en la Deportiva Municipal de Comú de J. Jesús Rodríguez Barba, donde 60 parejas tendrán la posibilidad de participar y poner en práctica sus habilidades y capacidades físicas en 10 estaciones para demostrar su equilibrio, agilidad, fuerza, velocidad y entre otras más. El costo de inscripción es de 200 pesos por pareja y los primeros tres lugares podrán ganar premios desde los 600 hasta los 1000 pesos. Para mayor información puedes comunicarte a los siguientes números que aparecen en tu pantalla. Muchas gracias Luz por tu información. Estaremos dando seguimiento a todo lo que ocurre en la región del Rincón. Las noticias siguen paso a paso, día a día ocurriendo. Cuéntanos qué ocurre en tu colonia o comunidad. Nos gustaría conocer también el talento de la gente grande de la región del Rincón. Oye, estás muy bien informado. Nos vemos mañana con más noticias. Adiós. Adiós.